¡Muy buenas biches! ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor aquí DavidGamer trayéndoles un nuevo video y un video rapidísimo. Bueno, verga, estoy deshaciendo mi casa. Y bueno, rápidamente les voy a decir de qué trata este video. Pues, feliz Navidad a todos. Antes que nada, es algo que vengo a hacer. Feliz Navidad y muchísimas gracias por terminar el año conmigo. Porque, aunque los 300 suscriptores son los Farsedad, ya que no, no, no me apoyo. Pero hay chicos, hay personitas que yo me acuerdo que desde que empecé mi canal llegaron y llegaron para quedarse. Y a esas personas que llegaron para quedarse, en serio, les agradezco como no tienen idea con el alma. No, no, si tuviera otra manera de agradecerles lo haría. Pero muchísimas gracias, en serio. Hay personitas que siguen mirando mis videos a pesar de que ya son malos. Porque yo admito que hay veces en que ya mis videos ya son malos, ya no tengo chiste. Pero, chicos, la verdad, no sé qué me pasó. Bajé mi creatividad, bajé mi actividad, bajé la calidad, porque ya no los editaba como antes. Al tener la presión de la escuela, me daba mucha hueva hacer videos. Entonces, era simplemente de, ay, grabo cualquier pendejada y lo subo. Pero, al final de cuentas, vi que eso me trajo cosas malas, ¿ok? Ya casi no me apoyo. Y, la verdad, en un momento pensé irme de YouTube, pero hay veces en que, pues, hay ratos malos, ¿no? Como dicen, el sol sale para todos. Y, la verdad, yo creo que, a lo mejor, y tengo un mal rato en YouTube. Y, ¿qué tal si cierro el canal y no sé? A lo mejor, y, pues, si hubiera seguido luchando por seguir adelante con mi canal, tendría mejores cosas. Y, pues, espero ya así sea el 2016. En serio, quiero que, pues, esta racha mala que tengo de que casi no voy a poder ir en el canal se vaya. Y, porque yo sé que el sol sale para todos y va a salir para mí para iluminar el canal y que, pues, al fin ya pueda estar cumpliendo ese sueño de ser YouTuber. Algo que tengo para terminar el 2016 es la meta de tener mis mil suscriptores para ser el hombre más feliz del mundo. Y, no, chicos, no me voy a ir de YouTube, aunque casi no veo apoyo, la verdad, porque... Si no lucho por lo que yo quiero, pues, nunca voy a llegar a la meta que yo tengo, ¿no? Entonces, es algo que... una meta en el 2016. Y, pues, espero y ustedes sigan conmigo. Esas personitas que llegaron para quedarse, sigan conmigo en el 2016. Se los agradezco de todo corazón que sigan apoyando mis videos. Y les deseo feliz Navidad, que tengan muy felices fiestas. Que se la pasen súper bien y que en el 2016 sea un año muy bueno para todos nosotros, la comunidad de YouTube. Que somos unos YouTubers que apenas empezamos, pero vamos a salir adelante. Porque nosotros luchamos por nuestras metas, ¿ok? Es lo único que les quiero decir, chicos. No me voy a ir de YouTube porque ya estaba pensando si recana. Pero no me voy a ir. Así tengo un like mis videos, me vale verga. Yo voy a seguir luchando por salir adelante con mis videos y por cumplir mi meta. Porque si no luchas, nunca vas a lograr tus sueños. Y mi sueño es ser YouTube. Entonces, ese es mi sueño y voy a luchar. Ante todo lo que pase, los malos ratos, malas rachas, los dislikes, los comentarios y las críticas malas. No me va a importar. Yo voy a luchar por mi canal y voy a seguir a sacarlo adelante. Para que sea un gran YouTuber y mi sueño se cumpla para el 2016. Espero muchas buenas cosas. Y para ustedes también les deseo lo mejor, mis suscriptores. Feliz Navidad a todos. Espero que se la pasen súper bien. Les hablo David Gamer. Les mando un abrazote. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!